El próximo lunes, Rafael Emilio González, sentenciado a 18 años de prisión por la muerte a balazos de Guillermo Moncada, tras una discusión en un parqueo, vuelve a los tribunales, esta vez de forma virtual, a solicitar un cambio en su condena. González, detenido desde que en 2014 le ratificaron su condena, pide que ésta sea cambiada a arresto domiciliario. Esta noche, su viuda rompe el silencio casi nueve años después de la tragedia. Habló con la periodista Alicia Ortega. Mis tres hijos quedaron, y yo, quedamos marcados por ese hecho, por la forma como fue, por la forma como Guillermo era también, que fue una persona ejemplar, o sea, como pareja duramos nosotros 33 años juntos. Fue un padre excelente, fue un buen socio, fue un buen familiar, un buen amigo. Cada día nosotros lo recordamos. El año pasado se casó una de mis hijas, es un varón y dos mujeres. Y una se casó el año pasado y fue un momento, tú sabes, ese momento del matrimonio donde faltó el papá. La vida de Julie Vellich, viuda moncada y sus tres hijos, jamás ha sido igual. Seis años después de haber logrado la condena de Rafael Emilio González, ahora los sorprenden con la solicitud para cumplir el resto de su sentencia de 18 años en su casa, alegando está depresivo. En 2013, González estuvo ingresado tras intentar quitarse la vida en la prisión de la Romana. Eso que él está solicitando, pues nos parece algo insólito. Todos los presos, me imagino que tienen un dejo de tristeza por estar producto de su acción, por estar en la cárcel y estar privados de su libertad, pero de eso precisamente se trata. De que es un castigo, es la condena, es la pena por haber cometido un delito. La muerte de moncada tras recibir 12 balazos a manos de González, luego de discutir por un estacionamiento en el sector Naco de la capital en 2011, conmovió a la sociedad. Ahora sus familiares dicen sentir temor. Es una persona agresiva, tenía a todo un edificio en miedo. O sea, es una persona que es un peligro para la sociedad. González, durante un proceso de apelación, dijo que no se arrepentía de los hechos, porque si no, moncada lo hubiera matado a él. Le preguntó, ¿por qué tú empujaste a mi hermana? Y la respuesta de Rafael Emilio González Álvarez fue sacar la pistola, dispararle primero en la cabeza, y luego cuando cayó, Guillermo cayó, le terminó de disparar 11 tiros más, o sea, 12 tiros en total. O sea, Bélix asegura nunca olvidado la llamada que recibió de un familiar que le informaba que su esposo había recibido una herida de bala tras un altercado. Lo que ocurrió en la clínica Bel González marcó el fin. Yo entré, yo quité la cortinita y pasé. Y entonces yo le pregunté a los médicos, ¿cómo está? O sea, ahí fue que yo lo vi por primera vez, o sea, me impactó. Vi que busqué en el abdomen, pero no tenía tiros en el abdomen, sino en la cabeza. Entonces, yo estaba viendo el monitor y escuchándolo, que tengo ese pito todavía, cuando lo recuerdo, ahí muy, muy intenso. Y yo miré el monitor, miré a uno de los médicos, él bajó la cabeza y me lo dijo todo. O sea, yo le dije, ¿qué han hecho? ¿Qué pueden hacer? Y él me dijo, no, no hay nada que hacer. Por la memoria de su esposo, pone todo su empeño para que rechacen el recurso. Realmente me parece una solicitud que no va a proceder. Tengo esa esperanza, esa fe de que eso no va a proceder. Alicia Ortega, Noticias S.I.N.